A veces los niños en el contexto de la familia llegan silenciosos, con angustias, ansiedades que los papás no saben cómo abordar, no saben qué les está ocurriendo. A veces en los colegios también pasan estas cosas, en las escuelas. Y hoy en día está muy en boga hablar de bullying o de acoso escolar, como se lo conoce, pero poco sabemos de qué herramientas tenemos cercanas para resolverlo, como padres, como sociedad en su conjunto. Los profesionales de la psicología están trabajando al respecto para informarnos y para formar a la población en general frente a una problemática que afecta no solamente a la víctima, sino también a la persona que muestra este nivel de agresión frente a otro, en un contexto adverso probablemente. Pero para profundizar, trajimos a nuestros estudios a una psicóloga psicoterapeuta gestáltica. Se trata de Agustina Revuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cuánto hace que trabajas en esto? Y ejerciendo dos años y medio, tres. ¿Son muchos los casos que llegan de bullying, de acoso escolar? Sí, en realidad vienen los papás manifestando ciertas cuestiones de los niños, pero no saben que están sufriendo o ejerciendo bullying. Por ejemplo, que son estas señales de alarma que tenemos que estar atentos, ¿no? Cambios en la emoción del niño, cambios emocionales, dolores de panza o de cabeza antes o después de ir al colegio o vómitos, ¿sí? Cambios conductuales que no son esperables que vemos en nuestro niño o niña o adolescente también. Por ejemplo, pedidos reiterados a no ir al colegio o actividades extraescolares cuando antes sí lo deseaban. Por ejemplo, bueno, ya raspaduras, moretones, ya síntomas más físicos. Cuando vuelven con los útiles rotos también, esas son señales de alarma o el uniforme, ¿sí? Entonces, a veces vienen los papás y me comentan, mira, mi nene no quiere ir más al colegio o antes iba recontento y ahora no quiere ir, vuelve muy angustiado. ¿Qué está pasando? Bueno, empezamos a indagar un poquito y puede ser parte, puede ocupar el lugar de la víctima o del agresor. Y que esto me parece que es fundamental saberlo, que ambos están sufriendo y ambos nos están queriendo decir algo, ¿no? Entonces hay que escuchar. Generalmente cuando se habla de bullying se suele hacer hincapié en el receptor de la violencia de un otro o de un grupo. Bueno, es bueno que marques esto, ¿no? ¿Cuál es el escenario con el que uno se encuentra cuando habla de bullying? A ver, ¿cuáles son las partes que lo conforman? Bueno, el bullying o el acoso escolar, digamos, es un maltrato, un abuso de poder o un acoso sobre o entre, digamos, un grupo de personas que ya son más de dos, ya cuando son más de dos ya es un grupo, que estos serían los que ocupan el lugar de agresor, ¿sí? Hacia una persona que ocuparía el lugar de víctima. Y esto se puede dar en recreos, en el aula, en actividades extraescolares, en la calle, ¿sí? Y hasta dentro de la familia. Y este acoso es mantenido en el tiempo y reiteradas veces. Agus, te voy a invitar a vos y a la gente a que veamos, compartamos un material informativo que tenemos para profundizar un poco más en esto y enseguida nos explayamos puntualmente. El bullying es comportamiento agresivo que implica un desequilibrio de fuerza-poder. La forma más común es justamente la que se da a través de las palabras, en este caso, la forma verbal. El bullying tiene dos protagonistas claros, víctima y hostigador. En las escuelas puede presentarse en diferentes modalidades, pero siempre conlleva daño y dolor. La víctima tiende a ver disminuida su autoestima. El suicidio es la alternativa más trágica en muchos casos ante el acoso. Entre el 25 y el 50% de las víctimas recurre a un adulto. Los adultos, en su mayoría, no tienen conciencia del bullying. Varones y adolescentes son más propensos a hablar que las mujeres y los más pequeños. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Las causas del bullying en las chicas. La belleza, 45%, el rendimiento escolar superior, 25%, defectos físicos, 15%, rendimiento escolar inferior, 10% y rendimiento deportivo inferior, 5%. Bueno, la belleza claramente va a la vanguardia como una de las causas principales en las chicas. En los chicos, las causas de bullying, belleza 20%, rendimiento escolar superior, 25%, defectos físicos, 10%, rendimiento escolar inferior, también 10% y rendimiento deportivo inferior, 35%. Aquí, en la cuestión deportiva, los varones tienen más causas en el porcentual del bullying. Casos totales de acoso escolar del año pasado, en algunas provincias. En Buenos Aires, 654 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, tomada puntualmente, 527 casos. En la provincia de Santa Fe, 377. En nuestra provincia, en Córdoba, 298. En Formosa, 191. Y esto son solo cifras que queríamos compartir. En tu caso, como profesional, ¿es así? ¿Estos son los móviles, los motivos por los cuales las personas se acercan a tu consultorio? Sí, me parece que lo que yo intento promover un poco esto es de aceptar la diferencia, ¿no? Que todos somos diferentes y únicos. Y desde ahí viene también un poco esto del maltrato, ¿no? Aceptar que el otro es diferente a mí. Y esto de las cuestiones de índices de belleza, de lo que debería ser. Bueno, las redes ayudan mucho a esto. También, ¿no? Aceptar que cada uno es único y está bien como es cada uno. ¿Siempre existió el bullying? ¿El acoso escolar siempre lo fue? ¿O hoy en día hay una mayor presencia de este comportamiento? Ah, siempre existió. El tema es que ahora se está hablando, se está pudiendo poner en palabras. Y hay adultos que quizás le están dando un poco más de lugar a la voz de los niños y niñas. Que eso me parece que es fundamental. Que haya... Los adultos somos parte y somos responsables de esto, ¿sí? Porque somos quienes estamos al cuidado de los niños y las niñas. Entonces, de decir, esto es solamente cosa de niños, es ser cómplices y es anularnos totalmente. Y entonces, me parece que está bueno trabajar estratégicamente la familia y el colegio como puente. Ser parte, incluir desde el colegio a la familia. Es interesante esto que decís porque es muy doloroso cuando alguien en la familia, una niña, un niño llega sufriendo, ¿no? O tiene comportamientos inesperados, conductas que los papás no veían, como vos decías. Hasta hace poco mi hijo era feliz haciendo determinadas cosas o tenía alegría. Bueno, por ahí son llamados de atención, ¿no? ¿Cómo ayudar en esta situación? Porque a veces la respuesta es de más violencia, ¿no? Violencia con violencia. Sí, no, lo ideal es que no. Por ejemplo, primero esto, generar un puente entre la escuela y la familia, en donde la escuela invita a la familia a ser parte de esta temática, en donde en las reuniones, que son de papás, ¿sí? Por ejemplo, hace un ratito, acudan a la escuela donde hay adultos responsables y directivos que son quienes van a contener esta situación y que van a responder ante esto, ¿sí? Después, trabajar, digamos, con la víctima, siempre, digamos, corriéndolo de este lugar de víctima, en donde él no generó esto, ¿sí? No ubicarse en este lugar y buscar nuevas habilidades de vinculación y para defenderse, ¿sí? Para poder generar, formar parte de un grupo principalmente y poder generar la cotidianeidad mucho más saludable. Que esto siempre se sugiere un proceso terapéutico, como también el trabajo con el agresor, ¿no? Que se sugiere un proceso terapéutico, siempre trabajar con la familia y siempre escuchándolo desde una escucha y mirada amorosa, no cuestionándolo ni juzgándolo, porque se sabe que también él está sufriendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Vos mencionaste muy bien esto, ¿no? De que son dos partes las que protagonizan la situación, ¿no? El agredido y el agresor. Y hay uno más que me olvide, que son los cómplices, ¿no? Que son el resto que mira qué está pasando esta situación y no hacen nada al respecto. Ellos son cómplices, eso es importante saberlo, porque cuando yo veo alguna situación de acoso, de maltrato, y no estoy haciendo nada, por ejemplo, no voy y le digo a la señora o a la directora o a mis padres, estoy siendo cómplice. Fíjate que reflejan también los roles que cumplimos en la sociedad los adultos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces somos ejemplo y tenemos que ser responsables también frente a lo que le pasa a los chicos. Esa, en definitiva, están llamando la atención de cómo nos movemos, ¿no? Y me preocupaba esto de cuando mostrábamos esta información en placas, ¿no? La belleza está a la cabeza de los motivos por los cuales uno puede ser aceptado o rechazado en el contexto social. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué la cáscara, por qué la apariencia externa es tan importante? Bueno, tiene que ver con muchos factores. Principalmente me parece que tiene que ver, el porcentaje era más alto en mujeres, ¿no? Esto de, bueno, una sociedad más patriarcal, ¿sí? En donde la mujer debe estar arreglada y flaca, esbelta. Entonces cuando no cumple con los patrones de belleza, se genera una agresión, ¿sí? Y si yo no cumple con los patrones culturales que se imponen, que nos imponen, se genera la agresión. Y en los varones, un índice alto en la parte del deporte, ¿no? En el aspecto del deporte, esto de ser fuerte, de yo ser hábil. Entonces me parece que esto de las apariencias tiene que ver con muchos factores, pero que me parece que desde casa podemos informar esto, de que cada uno es diferente, cada uno es particular y que eso está bien, ¿no? La no diversidad sexual también es un motivo. Sí, por supuesto. Y eso se ve cada vez más, ¿no? Sí, mucho sí. Ha generado muchos espacios de rechazo, pero no solamente entre los niños, en los grupos de pares, sino también en los contextos hábricos con los adultos mismos, con los propios docentes o directivos de los establecimientos o con otros papás. Sí, se ve más en los adultos, se ve mucho más en los adultos y adolescentes. Los niños lo tienen más naturalizado, ¿sí? Pero la agresividad y la violencia que se ve en los adultos y en los adolescentes ante lo diferente es impresionante. Y eso genera muchísimo dolor. Entonces hay que trabajar en la prevención, ¿sí? Que tiene que ver con informar, con sensibilizar esto, qué es el acoso escolar, cómo se da, qué habilidades sociales puedo desarrollar yo para manifestar y expresarme de una manera que no hiera yo al otro, que no lo lastime. Bueno, y por último, para cerrar, decinos cómo acompañamos al agresor y al agredido, digamos, a ambos protagonistas de esto, ¿no? Bueno, primero, nunca tomar parte de un lado o del otro. Siempre estar conteniéndolos a los dos porque los dos le están sufriendo, ¿sí? A la víctima principalmente correrlo desde este lugar que está ubicado de víctima en donde no se puede defender, sino darle contención, ¿sí? Digamos, el adulto tiene que transmitirle que él confía en que él tiene la fuerza para poder defenderse y sí, en la medida de lo posible, un apoyo terapéutico. Y desde el lado del agresor, explicarle que esta dinámica agresiva y esta forma de expresarse que él tiene es agresiva y lastima al otro, poder, digamos, que él se puede poner en el lugar de la víctima y generar esta empatía. Y también se sugiere un proceso terapéutico que los niños en muy poquitas sesiones ya trabajan muy bien, muy rápido. Y rápidamente lo pueden resolver, ¿eh? Siempre participando con la familia. Eso sí, es una mirada sistémica. La familia y, bueno, el personal a cargo de los establecimientos educativos también, ¿no? Que si están informados y formados al respecto, tienen otra manera y otra mirada que les permite abordarlo desde un lugar diferente. Sí, tal cual. Siempre que haya un adulto responsable y presente, es impresionante cómo baja la fuerza de la violencia y la agresividad, porque se sabe que están siendo observados y que hay otras dinámicas y otras habilidades sociales para relacionarse. Bueno, Agus, me encantó esta charla. Bueno, gracias. Gracias por haberte acercado. Y, bueno, próximamente vamos a abordar seguramente otro tema sobre la misma temática. Bueno, muchas gracias. Gracias.